Entre lo que digo y lo que pienso Entre lo que hago y lo que deseo Siempre hay un riesgo Entre lo que somos y lo que queremos Entre un día malo y otro día bueno Vamos creciendo Entre tanta incertidumbre y noticieros El fin de mes y corto de dinero Entre tantas frustraciones Y el futuro tan incierto Siempre estás tú cuando más lo necesito Siempre estás tú Consintiendo mis caprichos Siempre estás tú Con tus labios tan divinos Siempre estás tú Cuando sufro, cuando río Siempre estás tú Conmigo Conmigo Entre los amigos y los enemigos Entre la confianza y los peligros Solo hay un hilo Entre las mentiras y medias verdades Entre mi impaciencia y mi mal carácter Nunca se sabe Entre la confianza y la confianza y mi mal carácter Entre la confianza y la confianza y la confianza y la confianza Entre la confianza y la confianza y la confianza y la confianza Siempre estás tú Con tus labios tan divinos Siempre estás tú Cuando sufro, cuando río Siempre estás tú Conmigo Siempre estás tú Siempre estás tú Cuando más lo necesito Siempre estás tú Consintiendo mis caprichos Siempre estás tú Con tus labios tan divinos Siempre estás tú Cuando sufro, cuando río Siempre estás tú Siempre estás tú Siempre estás tú Conmigo Conmigo Entre lo que digo y lo que pienso Entre lo que hago y lo que deseo Vamos creciendo